si cualquiera había dicho que éste era gordon o edward pero no aquí tenemos a henry pintado en color azul solamente fue pintado en color azul con stickers que se asimilan al color que está pintado el tren este tren hemos pintado a las líneas de maría de la ventana y rojo todo alrededor de aquí y tenemos color aluminio metálico aquí creo que pueden apreciar mejor los detalles tiene ventanas de stickers también le puse color blanco a la parte del footplate como ven que les parece se mira muy bien o no muy bien es el único que había la venta en ebay que es el mío lo he vendido el día de hoy septiembre 13 el precio lo compraron por 65 65 dólares envío gratis a eeuu aquí lleva una batería c como se no es el tender de gordon o edward es el tender original yo pinté todo el interior del tender si quieren ver quieren ver cómo lo hice pueden ir a mi página principal custom track masters ahí podrán ver el proceso cómo lo pinté cómo se hizo qué les parece amigos este henry modificó con pintura modificada color azul no es como era antes al estilo viejo el henry solamente lo pinté de azul y tengo otra orden pendiente que quieren comprarme lo estaba pidiendo una persona que dice que no alcanzó a comprarlo quiere que le haga uno así que estoy muy ocupado pero a lo mejor lo haga después tengo muchos proyectos demasiados proyectos y camina aquí está henry diferente se ve muy elegante muy muy bonita a mi parecer que les parece hermoso hermoso único si no los han visto pueden ver en el historial de ventas de este mes el día de hoy en ebay en el historial de ventas que tengo allí aparecen los que he vendido de este tipo de trenes todos modificados no tardaron menos de 12 horas para venderse después de que los anuncié en ebay y bueno solo quería mostrarles este tren porque no tendré otro hasta que vuelva a pintar otro gracias nos vemos al próximo vídeo acuérdense suscribirse a los nuevos denle like compartan y comenten